Jorge Benavides y su elenco de JB en ATV ya tienen preparada la parodia del año que será emitida este sábado 4 de noviembre Así es lo que no podía faltar después de este tenso momento que vivió el actor Andrés Vice y su perrita llamada Menta por una calle de Miraflores En donde una mujer agredió al recordado actor de Al Fondo y Sitio cuando solamente su perrita se encontraba olfateando los alrededores de la vivienda de aquella mujer Esto según las palabras de Andrés Vice Pero sin duda lo más increíble fue todo lo que ocasionó este video Pues varios amantes de las mascotas fueron directamente a la residencia de aquella mujer Donde le manifestaron toda su molestia frente a su comportamiento Pero sin duda lo que ahora muchos están esperando es la parodia que Jorge Benavides ha anunciado a través de todas sus redes sociales sobre esta situación En este sketch el cómico Yuka interpretará al actor Andrés Vice mientras que Alfredo Benavides hará la parodia de la señora Sin duda un sketch para no perdérselo Por otra parte que opinas tu acerca de esta situación Después de que el actor Andrés Vice publicara este video donde muestra a aquella señora que lo agredió Mientras paseaba con su perrita por las calles de Miraflores Y que piensas acerca de todo lo que le está pasando a esta mujer Luego de protagonizar este tenso momento Déjame saber todo lo que piensas abajo en la sección de comentarios